El doctor Omar González, al concluir la reunión de la bancada liberal de la Junta Municipal de Concepción en su carácter de concejal comunal, aseveró que la postura opositora es firme no dar lugar al pedido del intendente municipal Bernardo Villalba Yala quien solicita la aprobación de un plan de reparación de calles, bacheos de las arterias pavimentadas y reparación de once maquinarias a un costo que podría llegar a los dos mil millones de guaraníes Los liberales rechazan con modificaciones la petición Al arreglo de las calles, llevamos a un acuerdo y es como un acuerdo de todos los liberales que se especifique el nombre de las calles que van a ser reparadas ya sea si va a ser construcción y mejoramiento con ripio o si va a ser algo como bacheo o parcheado con asfalto Entonces lo que nosotros consideramos es que se especifique el nombre de las calles las cuadras y los barrios que van a tener ese mejoramiento y en cuanto al arreglo de maquinarias, las bancadas liberales claras y contundentes no podemos tener más maquinarias obsoletas y siguiendo con ese esquema entonces lo que nosotros sugerimos y recomendamos es por lo menos adquirir tres maquinarias nuevas que sería una retropala y dos volquetes y la forma de adquirir sería directamente con una empresa Timbo que puede darnos inclusive y la forma de pago sería por medio de Royalty de forma plurianual que sería lo más conveniente para Concepción entonces en tres años nosotros renovamos ya tres vehículos que van a ser de muchísima utilidad y la forma de pago sería en tres años liquidar esa cuenta que vamos a tener pendiente y en cuanto a las otras maquinarias están funcionando funcionan, ¿verdad? por más que tengan cierto tiempo ya de uso algunas sirven y se siguen utilizando pero hay otras que ya hay que la teórica hay que descartar por el solo hecho de que tienen más de 35 o 40 años de uso entonces esa maquinaria es la que queremos reemplazar con maquinarias nuevas ese es el pensamiento y ese es el mensaje de la bancada liberal y yo creo que los demás se van a sumar también a esto porque es algo que le va a convenir a Concepción es algo que va a servir muchísimo va a aportar muchísimo y vamos a dar un nuevo hincapié que sería la renovación prácticamente de todo el parque automotor y hacer bien las cosas entonces vamos a ver Gracias.